Christian Bale ha ganado un premio en los Golden Globes, el segundo de su carrera. El motivo fue dar vida a Golden Globes en Vice, la película de Adam McKay y entre los agradecimientos por la inspiración para dar vida al personaje, el actor ha citado a Satán. Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar y entre los republicanos que criticaban la comparación y algunos fans que la aplaudían, alguien se ha dado por aludido, la iglesia de Satán. El culto, que no tiene relación con el que ha estado estos meses en las noticias por su polémica con Sabrina, ha subido a redes sociales un mensaje en el que agradece que Bale se acordara del príncipe de las tinieblas. Para nosotros, Satán es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo, y sirve como una proyección metafórica externa de nuestro potencial personal más elevado. Como el talento y la habilidad del propio señor, Bale. Le ganaron el premio, esto es apropiado. Salve Satanás, señala el mensaje. Esta nota incluye información de, el mundo sigue. Leyendo, Kevin Spacey queda en libertad, sin fianza Madonna se operó el trasero y regala, aterrador baile en Nueva York. A mi hermana la estaban violando los dos al mismo tiempo denuncia conductor género norteño comienza el año de luto. Por muerte de muchos.